El día de hoy, durante mi intervención en el Pleno del Congreso, expresé unas declaraciones para nada oportunas, por las cuales pido perdón al pueblo peruano. Hola amigos, ¿qué tal? El parlamentario de Fuerza Popular, Napoleón Vigo, se disculpó de pedir las vacunas para congresistas luego de que su lideresa Keiko Fujimori se mostrara en contra. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Napoleón Vigo se disculpa por pedir que congresistas también sean vacunados. El congresista de Fuerza Popular, Napoleón Vigo, ofreció disculpas por sus declaraciones en el Pleno del Congreso, donde pidió que los parlamentarios también sean inmunizados por estar en la primera línea en la lucha contra el COVID-19. Asimismo, aseveró que su exposición fue a título personal y reflexionó sobre el caso antes de pedir disculpas. El día de hoy, durante mi intervención en el Pleno del Congreso, expresé unas declaraciones para nada oportunas, por las cuales pido perdón al pueblo peruano. Y comparto que la vacunación debería empezarse por la población que está en primera línea de batalla, por la cual reitero mis disculpas. Como profesional de la salud, médico, con más de 25 años de experiencia en este campo, reitero mi compromiso de seguir trabajando por la salud y el bienestar de todos los peruanos. Este pronunciamiento se da luego de que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se manifestara en sus redes sociales mostrándose en contra de las afirmaciones del legislador. Quiero rechazar enérgicamente las declaraciones personales de un miembro de nuestra bancada que ha afirmado que los congresistas deben tener prioridad para ser vacunados. Hay miles de peruanos que arriesgan su vida todos los días y necesitan esa vacuna. Es a ellos a quienes nos debemos y deben ser nuestra primera prioridad siempre. Ya empezaron a llegar las vacunas y las primeras deben ser para los que arriesgan sus vidas por salvar las nuestras. Y de ahí se debe hacer una correcta priorización. Nadie debe sacar ventaja de su posición dentro del aparato del Estado. Declaraciones de Vigo en el Pleno. Durante el Pleno que se viene realizando este jueves 11, el parlamentario recordó que el presidente de la República, Francisco Sagasti, ya se ha vacunado con una de las dosis del lote que arribó al país del laboratorio chino Sinopharm el último 7 de febrero. En esa línea enfatizó que también se debería hacer lo mismo con los congresistas. Se recuerda el legislador, Napoleón Vigo, indicó que los legisladores están en primera línea por lo que deberían ser parte del primer grupo de vacunación contra el nuevo coronavirus COVID-19. No es oxígeno, presidenta. Por otro lado, hemos visto que el presidente Sagasti se ha vacunado, presidenta. ¿Por qué no nosotros los congresistas, los parlamentarios, también estamos en primera línea, presidenta? A través de usted pienso que debe solicitar al Poder Ejecutivo que los congresistas y los asesores, la gente que está en primera línea, que trabaja con nosotros en la semana de representación, tengamos acceso a la vacuna. Finalmente, el congresista se retractó de sus declaraciones y decidió dar la cara. Al parecer, no pudo con las críticas y más por parte de la lideresa de Fuerza Popular. ¿Crees que hizo lo correcto? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y tocar la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas de las disculpas del parlamentario? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.